Buena gente, estamos aquí hoy en Generación Zero, un juego al que cuando salió le tenía muchas ganas. Bueno, si me notáis... Voy a dejarlo al máximo. Tengo la garganta que me duele, así que en cuanto haga la presentación dejaré de hablar. Nos pone todo en Ultra. Vamos a ir así, eh. Quiero probarlo un poquito, a ver qué tal se maneja. Van a ser unos primeros minutos. Creo que esto no se puede. Ah, mira, inglés. Un juego al que le tenía muchas ganas y han puesto una prueba gratuita en Steam. Voy a probarlo. Lo voy a jugar solo. No creo que... No sé si me lo jugaré yo por mi cuenta y tal. Es un juego muy largo, extremadamente largo. Y he visto que puede darte las vibes de Fallout. Puede darte las vibes de juegos de supervivencia. Creo que la ambientación a nivel los 80, 90 puede estar muy guay. Hay robots. Y bueno, un extenso campo, un extenso terreno para lootear, para matar, para recoger cosas. Entonces te tiene que gustar mucho el luteo, según te entendiré. Vale. Este parece Messi. Apariencia inicial... Joder, militar supongo. Bien. Exploración y combate. Vale. Lo voy a dejar así porque voy a empezar solo. Muy bien. Van a ser los primeros minutos. Quiero... Quiero ver qué tal va. No voy a hablar, ¿vale chicos? Porque estoy malo de la garganta. No voy a hablar más. Quiero ver qué tal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.